La vida del joven José Eduardo Palacios Ledezma, de tan solo 16 años de edad, lamentablemente fue arrebatada de manera violenta. Los hechos ocurrieron la medianoche del sábado 15 de junio, en la ciudad de San Pedro. José Eduardo acudió con un amigo a una fiesta en la Quinta Los Laureles, de la colonia Nogales, cuando ocurrió un incidente y posterior riña que dejó más personas lesionadas. Arribaron al festejo jóvenes de la colonia Zapata. Esto incomodó a José Eduardo, quien decidió retirarse. Según un testigo que lo acompañaba, fue al exterior de la Quinta, que comenzaron los problemas. José Eduardo, mortalmente herido en el corazón, empezó a sangrar profusamente. El chicano también atacó al otro joven y lo hirió en una mano. Los acompañantes del agresor, al ver esto, llegaron con palos y piedras para también continuar el ataque. José Eduardo no estaba en condiciones de defenderse y la agresión continuó en su contra. Sus amigas quisieron defenderlo, pero prácticamente su cuerpo les fue arrebatado de las manos. José Eduardo fue trasladado inicialmente en un vehículo particular y posteriormente en una ambulancia al Hospital General, pero lamentablemente fue declarado muerto en el nosocomio. Sus familiares interpusieron la denuncia en la fiscalía y gracias al testimonio del amigo de José Eduardo, se dio con el presunto responsable de 17 años de edad. Lamentablemente el juez dictaminó que siguiera el proceso en arraigo domiciliario, a pesar de que el Ministerio Público pidió prisión preventiva. Esto debido a que el presunto culpable tiene doble nacionalidad. Ahora Jessica Liliana Ledesma Valdés, madre del joven, teme que el responsable escape del país. O peor, que se ha dejado en libertad, pues ella dice que el homicidio no fue en riña, sino de manera premeditada. Este sábado 22 de junio está programada otra audiencia y la madre de José Eduardo solo pide justicia para su hijo. Planea realizar una manifestación pacífica ese día en fiscalía. Y que se chocaron la mano y al tiempo que se dan la vuelta, dice, señora, yo volteo. Y el chicano sacó, no sé si sería navaja o cuchillo, dice, pero él saca y yo le grito al niño, guayo. Y al tiempo que yo le grito, dice, el chicano se le encaja. Este, ya con mi niño ya, pues ya prácticamente muerto, dice, todavía le tiraban con lo que hallaban a la muchacha. Se lo quitaron a ella. Este, está en el suelo, todavía lo batalearon y le hicieron lo que quisieron. Dice, pues nosotros no hallábamos qué hacer, dice, porque era ser una guerra, eso estaba horrible. Y el juez determina que, pues, con un solo testimonio del muchacho, o sea, para él no es suficiente para tenerlo ahí detenido, que para él es arraigo domiciliar. Pues yo nada más lo que pido es justicia porque, pues no fue un animal lo que mató, no fue una gracia lo que hizo. Y lo hizo, o sea, pues con toda la intención del mundo.